La presencia de Mario Delgado y la doctora Claudia Sheinbaum en la Sierra Norte es una consolidación para nosotros y agradecemos su presencia. Va a seguir viniendo la doctora Claudia porque tiene un gran compromiso con Puebla y un gran cariño a Puebla. Sentimos auténticamente el respaldo social de los poblanos, de la mayoría de las y los poblanos y tenemos el respaldo de nuestras dirigencias, tenemos el respaldo de la doctora Claudia Sheinbaum. Eso nos anima, estamos tranquilos, estamos contentos, no nos confiamos, no menospreciamos el trabajo de nuestros adversarios y nosotros tenemos propuestas. Hoy nuestra propuesta es a favor del programa estatal de dignificación de mercados, programa estatal de dignificación de mercados y de centrales de abasto. Vamos a hacer, si consiguen el terreno en San Martín, vamos a hacer la central de abasto de San Martín. Y aquí en la central de abasto de Puebla es una pena que los gobiernos han abandonado, abandonaron este lugar tan importante. Cuando vienen empresas extranjeras les regalan todo, les condonan todo, es una vergüenza. Son malinchistas, vienen de otros países y les regalan el agua, les condonan el predial, les dan dinero de nuestros impuestos para que se beneficien. Y una central de abasto que genera cientos, aquí hay más de 20 mil empleos, más de 20 mil empleos directos. Y hay más de 200 mil empleos indirectos porque son comerciantes, son productores, son industriales. Es una vergüenza que los gobiernos abandonen a los centros de acopio. Así es que va a ser el sexenio, y se los digo con toda honestidad, va a ser el sexenio del comercio local, va a ser el sexenio de los mercados, porque los vamos a dignificar, y va a ser el sexenio de las centrales de abasto. Yo provengo de los mercados, es mi origen, y los voy a apoyar con todo, porque es apoyar la economía local. Segunda pregunta.